Hoy es un amistoso particular, ¿no? Porque el marco era especial, porque el rival era especial, pero creo que al margen del espectáculo se hizo un buen compromiso de fútbol, ¿cómo están físicamente como están futbolísticamente? No, bien, digo, hoy sirvió como para medirse, sabemos que ellos por ahí están un poco, no se juegan la vida hoy, ellos arrancan el jueves del partido, pero me parece que era una linda el jueves del campeonato sudamericano y me parece que ellos por ahí se están jugando un puesto, pero también se están cuidando un poco, entonces nosotros tratamos de imponer nuestro juego a lo que vamos a apostar más o menos en el campeonato del interior, tenemos un grupo lindo, pienso que tenemos un equipo para dar pelea, como la dimos el año pasado, y queremos repetir y mejorar esa actuación. Yo creo que nos hemos preparado adecuadamente y que vamos a hacer un buen torneo. ¿La virtud de este equipo favorizo que se destaca? Me hablaba él de nosotros, el donado, la verdad, las ganas, la entrega, el juego que proponemos jugar, salir jugando, no reventar la pelota, no dividirla, y me parece que hoy era un rival difícil para hacérselo y por momentos lo pudimos plasmar. El tema que por ahí nos va a perjudicar en los primeros partidos capaz el terreno de juego, por ahí que no está como este, el campo la verdad que está impresionante, está increíble, como pocas veces ha estado, la verdad que va a estar a la altura como para el sudamericano, la verdad que felicitaciones a toda la gente que está atrás de esto y bueno, por ahí después que termine el sudamericano podamos utilizar y ahí sí, por ahí vamos a poder demostrar el 100% de lo que podemos dar nosotros. ¿Le duele el juego aéreo a esta selección de Malaná? No, yo creo que no, por ahí no tenemos gente de gran estatura, pero me parece que tenemos gente que es muy tiempista, que va bien arriba y esperemos no sufrirlo, nosotros estamos confiados en lo que tenemos y cada uno en lo que va a ser para nosotros es el mejor, le toca a quien le toque y eso es una de las virtudes más grandes que tenemos, que el grupo está unido y que juegue quien juegue, me parece que somos todos maldonados y le vamos a remar todos para el mismo lado y para tratar de hacer un gran torneo. Eduardo te ha ubicado en la posición de Zaguero, que es una posición que esté familiar, pero te tenemos más naturalizado por el lateral, ¿te sentís cómodo con el posicionamiento? Sí, colaborando con el equipo y teniendo la posibilidad de jugar, uno hace el esfuerzo de jugar donde lo ponga y tratar de hacer lo mejor posible, me siento cómodo de lateral, me siento cómodo de Zaguero también, sumando para el equipo uno juega donde el técnico piense que le puedas dar una mano, así que pienso que sí, que me voy a adaptar bien y me siento cómodo, aparte jugando al lado de Alejandro que lo conozco también hace tiempo y la verdad es un gran jugador, así que creo que nos estamos entendiendo y esperemos tener un buen debut el domingo. ¿Cambia arrancar con tres puntos en casa? Sí, sí, es fundamental, nosotros vamos a votar a eso, en casa no podemos dejar puntos y tenemos que hacernos fuerte de local y afuera vamos a robar puntos también, así que esta selección, yo para mí está para apuntar bien arriba y bueno, estamos confiados que con el laburo y con las ganas que tiene este equipo vamos a salir adelante. Chárate. No, por favor. Gracias. Gracias.